vamos a hacer el sendero del cerro yao yao que es acá en la villa tacul acá comienza el que vamos a hacer aquí un día Gracias. ¿Cómo le va? Bien. Si, pero esto es bajada. ¿Cuántas minutos más? 10 minutos. Un poco grande. No. 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 Buen día. ¿Tienes bajado el camudo ya? Bajada todo. ¿Todo bajo? ¿Y para allá? ¿Mucho todavía? ¿Eh? ¿Para allá? Queda mucho. ¿Y para allá? Sí. ¿Tienes bajado el camudo ya? Sí. De allá tendrá 200 metros y está la división ya. Ajá. De otra sala. Sí. Acá estuvo ya bajada. ¿Estuvo bajada? Sí. Está la playa. Claro. ¿Qué faltará? 10 minutos. 10 minutos. Bueno. Gracias. De nada. Juan. Colea. Lo que se siente. Olé. Fue. ¿Tú? ¡Fue. 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 ¡Fue! ¡Fue! Fue. ¡Fue! Tu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a dónde salgo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Hola 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 Si han llegado hasta acá en el video Esta es la recompensa Gracias por ver el video 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 Que bonito Gracias por ver el video Fin del sendero No, esto es soñado Amigos Amigos Miren lo que es esto Miren lo que es No No, 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 no Música Estás ahí, ahí te lo sumo en la sensación. Como quieras o como se ve. No sé si se ve atrás, ¿eh? No lo tengo que. No sé si se ve. No sé si se ve.